¡Hola! Bueno, y como pueden ver hay muchas barricadas ahorita Como es la zona donde van a estar los fuegos artificiales, pues no quieren mucha gente estacionada aquí Esto es la vez pasada que venimos para acá, no estaba, estaba en construcción Toda esta parte de cemento que se ve aquí, esas bancas de madera, son nuevas Estaba, inclusive ahí pueden ver la banda de protección, esta barandilla de protección Se ve completamente nuevo, igual que las maderas Y bueno, la plaquita ahí ya está, aquí en este mirador En el puente Golden Gate Bridge No, 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 no No, 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 no ¿Qué va a ser? No, no lo, no, ya está en el puente ¿No? Bueno, vamos a la izquierda Gracias por ver el video.